Fue muy duro, y esa es yo creo que la experiencia más difícil de impotencia, de dolor, de... Yo creo que en la vida, en las experiencias de la vida te das cuenta con quién cuentas y con quién no, y yo te tengo... En su momento Daniela Castro era una de las actrices más conocidas del mundo de la farándula. Ella se casó con su esposo, Gustavo Díaz Ordaz III. En 1999, su boda se celebró a lo grande. Daniela pensaba que se casaba para toda la vida. Pero jamás se imaginó que esa promesa sería tan difícil de cumplir, al menos por parte de su esposo. Daniela y Gustavo se conocieron en una fiesta en 1991. Siete años después comenzaron a salir. A tan solo unos meses de haber iniciado su noviazgo, vino la gran pregunta. Gustavo le pidió a Daniela que se casara con ella. En el 99 ambos tuvieron una enorme celebración, casándose en la capilla de la escuela, Las Vizcaínas. Sin embargo, al poco tiempo Daniela comenzó a ver señales de que algo no andaba bien. Su esposo pasaba demasiado tiempo en la oficina y muy pronto descubriría el porqué. Gustavo Díaz Ordaz III le estaba poniendo el cuerno a Daniela con una mujer 15 años menor que ella. Ella era una joven ejecutiva bancaria. La llamada tercera en discordia era la encargada de los negocios de la pareja. Cuando Daniela se enteró de esta infidelidad, hizo todo lo posible porque esta información no se filtrara a la prensa. Pero su esfuerzo no sirvió de nada. La noticia apareció por todos lados. Y eso no fue lo más insólito de todo. A pesar de que ya el mundo entero sabía que su esposo le estaba poniendo el cuerno a Daniela, ella lo perdonó y siguieron con sus vidas como si nada. La actriz no se cansaba de negar que todo era un simple rumor. Ella aseguraba que todo en casa era perfecto. Pero en su rostro se veía toda la verdad. Daniela en ese momento tomó la decisión de callar todas y cada una de las especulaciones de Tajo. La pareja sorprendió con un anuncio que absolutamente nadie veía venir. Daniela y Gustavo renovarían sus votos matrimoniales. Con esto demostraban o aparentaban que su amor estaba intacto. A pesar de que todo el mundo sabía la verdad, ellos decidieron tapar ese escándalo con la renovación de su matrimonio. Sin embargo, una noticia mayor llegaría a la vida de Daniela. En septiembre del 2018, Daniela fue señalada de haberse llevado varias prendas sin pagar de una tienda de ropa ubicada en Estados Unidos. Este inexplicable acto metió a la actriz en muy grandes contratiempos, manchando su carrera y su nombre para toda la vida. Al poco tiempo se hizo tendencia un video de Gustavo Díaz Ordaz III, enloqueciendo a bordo de un vuelo. El hombre en cuestión estaba haciendo tanto escándalo que varios oficiales lo tuvieron que agarrar y bajar del avión. A pesar de todos los contratiempos y de los escándalos, parece que esta pareja sigue muy unida y feliz. Sin embargo, muchas personas aseguran que Daniela debería de iniciar una nueva vida, liberarse de su pareja y encontrar una paz interior. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.